¿Sabes ese momento incómodo cuando alguien se te acerca y te pregunta ¿tú qué eres? Pues yo no sé muy bien lo que soy. Mi objetivo era ser directora creativa y después de 11 años esperando a que alguien me dijera ya eres directora creativa, se lo dijeron a otro. Y yo me sentí muy fracasada. Por eso iba a llamar a este minuto, o Dal Fracaso, pero preferí llamarle Just Do It. Porque un día decidí dejar de pensar y empecé a hacer. Comencé a hacer fotos con el móvil y para mi sorpresa hoy soy la persona más seguida en Instagram de España. Y a eso lo llaman ser una influencer, pero yo no sé qué significa eso. He disparado fotos para marcas de moda, pero no tengo ni idea de fotografía. ¿Soy fotógrafa? Pues no lo sé. He escrito artículos. ¿Entonces soy periodista? Pues tampoco lo sé. Tengo un blog que parece que le gusta a la gente. ¿Entonces soy bloguera? Pero las blogueras no son niñas monas que se hacen selfies. Pues que me perdone Shakespeare, pero ser o no ser para mí ya no es la cuestión. La cuestión es hacer o no hacer. Y sí, sigo trabajando en la agencia, pero ahora ya no espero a que nadie me diga lo que soy. Solo hago cosas que me gustan y así soy más feliz. Así que ya estoy.